hola que tal amigos de sonaba glam bienvenidos a una emisión más de su programa preferido de youtube entrevistas musicales y mucho más mi querido rix con quién estamos hoy estamos con ave reyes a ver primero que nada gracias por estar acá en zona backline al contrario tenemos pocas mujeres en zona backline en realidad del 100% yo creo que el 10% son mujeres incluso menos o incluso menos y yo creo un 5% y nos gusta siempre que el que el ámbito femenino también venga zona baile en que se note que también hacen música a las chicas y música de calidad sobre todo que encontramos o conocimos a ver reyes por pura suerte claro y tenerla aquí en el programa presentando su música la verdad es que les va a encantar y fascinar porque está delicó suave muchas gracias la pregunta de cajón ave reyes quién es ave reyes cuéntale a la gente qué hace ay bueno a mí me gusta tengo una intuición con la música desde niña desde bebé entonces he sido muy inquieta en mi vida y por azares del destino no por azares de mi destino de mis decisiones no me había dedicado al 100% a la música pero yo trabajo en la música entre comillas profesionalmente desde hace 15 años más o menos cuando yo era adolescente trabajé en grupos empecé en grupos versátiles luego siempre fui muy blues era muy jazz era entonces me fui dirigiendo hacia ese ámbito y bueno toque música electrónica esto que fusión y hoy día después de todo ya el peso ya era demasiado y ya tenía que hacer mis cosas comencé a componer hace unos 34 años y bueno ahorita estoy viviendo la aventura profesional de mi vida y bueno aquí están escuchas la primera canción que se aventó ave y su banda aquí y escucha la segunda y si es un cambio totalmente diferente y eso está genial porque es como atacar también al mismo tiempo a los públicos oa 3 oa 4 dependiendo de cuántos géneros o fusiones haya en este hay disco ave hablando de esto se viene un disco ok bueno este año viene la posibilidad de grabar ese disco ya estoy comenzando a grabar temas estoy también en pláticas con otras personas para seguir grabando etcétera y bueno que bien que bien sobre eso la idea es a final de este año tener mi primer disco se va a llamar ave fénix porque me costó mucho trabajo es un proceso personal individual que hoy día adquiere un sentido y este me urge porque ya estoy empezando con el segundo material ya 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 cambiaron mis influencias en cierto sentido hoy día soy este bosano vera y como distinto no distinto algo de sí pero antes este primer material es más blusero swingero etcétera el segundo es más o sea vamos a ver una vez totalmente diferente más o menos está jugando más por ahí entonces bueno andamos como al mire y por hora y esperemos es a finales de este primer año grabar de manera independiente este primer proyecto que se llama ave fénix hemos estado en foros grandes y foros pequeños y la primera rola en los foros grandes y era así de nos temblaban las patitas pero al final nos pedían otra no querían que nos fuéramos la verdad es que como la propuesta es de corazón y tratamos no de cumplir con una expectativa sino con nuestra expectativa en la mía y la de la del grupo que está colaborando conmigo y que está apoyando muchísimo y enriqueciendo muchísimo el proyecto y si si te toca esa fibra muy sensible dices wow esa es una gran voz con una voz con con alma que se te eriza la piel y dices ah caray o sea igual como lo decimos ahorita lo van a ver en el musical y el bonus digo que todavía no se ha grabado pero bueno la verdad es que te deja con ese sabor de quiero más un poco más quiero seguir escuchando y vamos qué te parece si vamos a oír esta primera canción claro que sí mi querido recto vamos con la primera canción ave cuál fue esta primera canción que se aventaron esta primera canción se llamó selfish blues selfish blues una canción larga una canción con con cambios es una onda totalmente de blues no como su nombre lo dice sí sí totalmente y es una crítica ok muy bien larga pero no se siente exacto es como una pelicula larga pero muy buena muy bien gente todos vamos a escuchar esta rolota de ave reyes y regresamos a zona backline hola soy ave reyes esta canción se llama selfish blues y estamos en zona backline op competitiva ¿Qué es lo que pasa? We'll save the world Lahu We'll save the world To every step In some way Must remember You were made For a perfect plan of life Unused dream Feast of me Know the law And I'll say For all the borders Cause we're just of the same skin And we're breathless in there Everything Everything Isn't weird We just want to satisfy your needs Using other bands You don't let it flow Friendly The beauty of nature And your soul And your feelings Cause it seems Like money Power Pleasure Trigger Your emotions And the purest beauty Don't disturb Your prostitute Deco And the sadness Is the healing Of yourself You're mine You're mine Cause you hold the ape Don't forget your own voice And your child And he'll let go Since you choose Selfish abuse Fear of abuse And the mask of vanity Keeps you blind And the pain And have Of a war Even if We dream Of justice Something We just want to satisfy Our needs Using other bands We don't let We don't let We don't let The beauty of nature Ideal So And your feelings Cause it seems Like money Power Pleasure Trigger More emotions And the purest beauty Don't disturb Or prostitute Deco Oh, in the silence, he's the key on the land Oh, for a cent Oh, for a cent Long wind, save the world 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 Love will save the world Long wind, save the world A ver, te aventaste otra canción, un bonus musical como ya es clásico aquí en zona backline, a nosotros no nos gusta dejar a la gente con ganas de más, o a lo mejor sí, porque hay veces que dicen, es que me hubiera gustado escuchar una tercera todavía, pero para eso ya están los conciertos en vivo, para que vayan a verlo. Claro, claro. ¿Qué canción fue esta? Esta canción se llamó La vida es un milagro. La vida es un milagro, es un poco más swing, más movida y todo. Esta bastante feliz, ¿no? Bastante feliz, muy bueno. Estaba grabando y estabas como... Tengo un poco feliz, eh, de este primer material tengo un poco feliz. Esa es una de las pocas felices, ¿no? Mira, 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 que padre. Gente, esta canción si la quiere ir a ver si dice, ¿cómo le hago? Si estás viendo esto en día de estreno, se sube el día de mañana, si ya lo estás viendo días, meses, semanas, después, acá está apareciendo una tarjetita para que le vayas a dar click y te va a llevar a ese bonus musical, se lo avientan, lo disfrutan, sonrían, se ponen felices con la canción y regresan porque hay dinámica, mi querido Rix, hay dinámica, como todos saben, Reyes, nadie se ha salvado de esta dinámica. Y menos tú. Y menos tú, ave, mira. Es un tanto nueva. Es un tanto nueva, ya la hicimos con un cantautor, con Raúl Rueda de Veracruz, este, entonces, él la estrenó. Imagina que tienes... Chale. Que estás en un foro gigante. Ah, no, aperta, mi tú. Imagina, ave, que acabas de salir de un tanto triste, ¿no? Yendo a una onda triste, te acabas de salir del médico y te acaba de decir que te quedan cinco minutos de vida. Puta madre. Tienes la edad que tienes ahora. Esa es la respuesta que hubiera dado. Exacto, claro. Y quieres hacer una canción, ¿no? La última canción de tu vida. Cinco minutos. Ay, no, manches. ¿Aguien sería? No queremos una canción completa, evidentemente. Sí, sí. Un corillo, un verso, nada más, por ahí, ave. Cinco minutos de vida. Lo que dirías, lo que quisieras sacar. ¿Por qué me hacen esto? Raúl Rueda tuvo la culpa. Bueno, a ver. No, 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 no. No, 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 no. Te tengo aquí. Aquí. Un fuerte aplauso, ave. Ave, gracias por entrar. Pero estuvo así, güey, así como de... Sí, eso es benzo. Sí, eso sí, está buena la rola, está buena. Gracias, ave, por entrar en el desmadre, lo guardamos mucho. Nos gusta mostrar el lado humano también de los músicos, no solo el lado musical, y te hicimos sudar un poquito, ave, pero... Sí, muchachos, porque me hicieron trabajar bajo presión y los que componemos no trabajamos bajo presión. Eso es lo mal, pero bueno, eso es lo divertido. Es lo divertido. Es un poquito, aunque lo dudo que te haya divertido. Y la gente, y la gente que está bien. Eso queda claro. Ave, por favor, redes sociales para que la gente te conozca más, le de like y todo esto. Muy bien, estoy en Facebook, YouTube y SoundCloud. No me voy a meter a más broncas que eso, porque eso quita mucho tiempo. Claro. Y bueno, cada una de ellas tiene una característica, ¿no? Que cumple con las necesidades de las personas, así que SoundCloud, YouTube, Facebook, AVE Reyes. AVE Reyes, así la encuentras. Te deseamos todo el éxito del mundo, AVE. Gracias, muchachos. ¿Dóquines que te tengas por estas fechas ahorita, como mayo, más o menos? Sí, ok, el 22 de mayo vamos a estar en el segundo piso, es un bar que está en Azcapotzalco, el segundo piso. Vamos a estar con otras bandas, vamos a estar con Sound de Jade y La Catrina. Son tres propuestas bien diferentes y el 25 de mayo vamos a estar en la Casa de Cultura de San Rafael. Ustedes pueden investigar la dirección de ambos lugares, pues en las redes. Ok, muy bien. De todas maneras se postea en tu Facebook y redes sociales donde vas a estar. Claro, así es, así es. Para que no se pierdan este show, que de verdad, si les gustó cómo sonó aquí en vivo, suena 10 veces mejor y se van a divertir 10 veces más. Ay, qué bueno. Y ahí les pueden decir que improvisa una canción. No, no es cierto. Si ya le dicen ahí, toca la que tocaste en Zona Backline. No des ideas, por favor, no des ideas. Definitivo salió alguna idea y vamos a ver, ¿no? Se puede hacer algo de ahí. A mí, querido Rix, ¿qué deben hacer para aparecer acá? Mandamos un correo a zonabackline.com O contactarnos por facebook.com diagonal zonabackline y les contestamos de volada. En la caja de descripción están todas nuestras redes sociales para que nos vayan a dar like también a Zona Backline, para que vean el contenido exclusivo en Instagram y todo esto. Y bueno, también hacer la recomendación de Disco Rix, que ya es obligado en cada programa hacer la recomendación de Disco. O hasta que se nos acaben los discos, ¿no? Hasta que se nos acaben. Reveal and Friends, este disquito, esta banda, es como un poco electro-roco, es más como electrónico, pero con una onda bien sabrosa y movida. ¿Rico suave? Rico suave, exacto. Así como con ave, rico suave. Con ave, pero más electrónico, ¿no? Esta maquila por parte de los hermanos de Mand Studio también ahí, si quieren maquila de discos, que todavía se usa poco, pero se sigue usando el disco, ¿no? Que se valora más, ahí contactarlos, abajo en la caja de descripción también está apareciendo el Facebook de Zona Back, de Mand Studio, perdón. Y bueno, ahí está la recomendación de Disco de Micro Rix. A ver, todo el éxito del mundo. Gracias muchachos, vamos a seguir hasta donde lleguemos. Claro que sí. Sigan, apoyen, like y compartan sus canciones. Así es amigos, ahí estuvo la sesión en Zona Backline, hasta la próxima. Bye. 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 Bye.